En primer lugar, al señor gobernador, por la generosidad de prestarnos sus instalaciones, organizar este acto importante para cada uno de ustedes. Agradecer también el acompañamiento de los representantes del gremio de abogados ante el Consejo de la Magistratura, el doctor Berni, el doctor Boadillo, y también el acompañamiento de las autoridades locales y también del Consejo de Administración de la Circunstricción Judicial de Guairá. Porque este es un servicio de la Corte Suprema de Justicia, que generalmente se realiza en la capital. Y las autoridades locales permitieron, organizaron y facilitaron que ustedes puedan jugar aquí en Villanueva. Y este es un acto importante, por dos razones solamente. Voy a citarlo. Primero, porque a partir de ahora, ustedes ya son abogados de la matrícula, ya pueden ejercer plenamente la profesión de abogado. Participar de las audiencias, firmar los escritos, es decir, el ejercicio pleno de la abogacía a partir de ahora. Y en segundo lugar, a partir de ahora, esto marca el inicio de la antigüedad en el ejercicio de la profesión, que es un dato importante para los concursos públicos, para acceder a los cargos, por ejemplo, dentro de la magistratura. Por eso es importante, un acto importante. Por eso extiendo nuevamente mis felicitaciones, porque es un acto que es producto de un largo sacrificio de formación académica, en donde además del sacrificio de cada uno de ustedes, también le correspondió de una u otra forma a toda la familia. Por lo tanto, mis felicitaciones para cada uno de ustedes, y también para quienes acompañan, amigos, familiares quienes están acá. Y ahora sí, voy a conceder la palabra a los representantes de los abogados ante el órgano de selección de los magistrados, porque ellos son los que representan a los abogados, entonces tienen mayor autoridad para dirigirse a sus nuevos colegas.